Somos el producto de nuestra historia, de las huellas que otros fueron dejando en nuestra vida mientras crecíamos. Sean agradables o no, nos han ayudado a construir lo que somos. Pero las huellas que más recordamos son aquellas que nos han llenado de ilusión, nos han contagiado de deseos de vivir, de llegar alto y de construir sueños. Esas son las que atesoramos, las que nos han dejado enseñanzas valiosas, las que nos han ayudado a sobreponernos de los desafíos de la vida y nos animan a volverlo a intentar. Algunas veces sin pensarlo y sin ser conscientes, cada uno de nosotros también dejará una huella en las personas que nos han rodeado. Esforcémonos por dejar una huella que invite a soñar, inspira esperanza y deje una sonrisa en la memoria de los demás. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.